Pues hola amigos de Mask Toys Channel Este... Aquí invadiendoles un poquito El canal de parte de Moleros Wrestling Store Y el Team Molero Les traemos hoy un unboxing Esta es una caja Pues algo... Grandecita verdad Este... De Tijuana De los Moleros de Tijuana Nos mandaron este paquetito Vamos a ver que es lo que tiene Que es lo que contiene Si nos llevaremos Alguna sorpresa Recepción Tristeza, alegría O no lo sabemos Muy bien pues Empezamos con la primera figura Que es Que es El buen Brother Love Este es First time In the line Primera vez en la línea Mal tratadito la caja pero Pronto les estaremos haciendo una review Más detallada El segundo Es este Es este... Farruq Más conocido por su famoso Damn Igual de la serie Legends Series 16 Tenemos También Al gran Enigma Enigma Carismático El Jeff Hardy Ultimate Edition Es Buena pieza Igual Tenemos Este pequeño Obsequio que nos dieron Es el Capitán Jack Sparrow De 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 Disney Infinity De Disney Infinity Muy buena figura Para decoración Y por último No menos importante Este Rey Misterio Igual de la serie Legends Este Muy buena figura Todos Aquí Disponibles En Moleros Reskin Store A partir De Ya Aquí un pequeño paneo De las figuras que tenemos aquí El patrocinador del canal Obviamente Jejeje Pero Así es Este pequeño unboxing De parte de Tijuana Y nuestro buen amigo Ramón Rosete Desde Tijuana, Baja California Les mando Un saludo Y hasta la próxima amigos